Hola a todos, soy Adrián, os traigo un nuevo vídeo del Call of Duty Black Ops Os vamos a enseñar un nuevo modo de juego que hemos inventado un amigo y yo Preséntate porfa Hola, soy Chacal y aquí vamos a jugar esta partidita a ver que tal se nos da El modo de juego consiste en... básicamente lo hemos titulado Coto de Caza Os vamos a enseñar lo que vamos a hacer Lo probamos en veterano Nos subimos aquí arriba en el mapa de la narración Y colocamos la asignación estática por si algún retrasado nos tira una granada Básicamente los enemigos nos ignoran Y a matar Y a matar A ver En lo que consiste en el juego es que... Usáis cualquier tipo de arma que queráis Y os ponéis a liquidar a la gente Las rachas intentar ponerlas más difíciles porque como aquí es difícil que os maten Pues seguramente os la saquéis Hombre, eso es lógico y también os hacéis puntos Bueno, puntos e instrucción para nada Y se hace... Hombre, cabrón Y se hace también en instrucción Y lo probáis en instrucción No os metéis a hacer el ridículo en otro modo de juego O en pública No va a quedar muy bien la cosa Dios, Dios, te he tomado por mi lado Aquí está todo el mundo Pues aprovecha, coño Ya, que voy a venir demasiado Mira, mira, no puedo hacer nada Ah, mierda Tenía que haber tirado la gana Pues ahora la he tirado Joder Ya tengo un paquete Ya tengo un paquete ¿En serio un paquete? ¿En serio un paquete, verdad? No te has cambiado, es un normal Oh, oh, no No, no Pues luego lo tiraré Eso ha sido por tu culpa, eh Ponte la exerción, anda Espérate Me tienes tú por aquí en tu coto Hala, a joderte Toma Eh, recuerda que también te puedes hacer la gana, tío Es normal, no sé esto Si me escondo aquí, no Pero que hacen eso salando Hala, en tu lado ¡Oh! Porque a ti no te matan Porque no me han dado la gana, hala Ya está Oh, este soy yo, voy a coger munición No, tío, como mucho una muerte, eh Bueno Tío, no ha sido mi culpa, ha sido tu culpa ¿Yo la he estado matando? Luego lo vas a ver Oh, ya me saco el paquete, a ver que es Si es mío, lo quita ¿Que me lo quita? Si es mío Ah, eso Este es el mío ¡Oh! ¡Toto! Oh, que feliz, tío Vírale, vírale, vírale Gracias Cógelo, venga Oh, no he puesto raíz en cierta tática Me la he jugado, me la he jugado Me la he jugado Mierda, lo he tirado ¿Que has tirado? Dios, como venga encima Ah, pues no, mira No sé dónde coño lo he tirado Y te has hecho una triple baja Oh, oh, oh La suerte del tonto Eh, ¿cómo que tonto? Lo que oyes Bueno, ya estás viendo cómo es el juego ¿Qué hace mirando en el culo retraso mental? Pues llamarme tonto Puta Mírate ahí con la M60 Tengo 300 balas Ole Ole ¿Por qué llevas carroñero? ¡Joder! Joder, se me ha escapado ese Oh, se viene de cara ¿Venganza? Así que sos el cabrón que me ha matado cuando me he bajado abajo ¿Pero qué? Joder Joder ¿Cómo se me va? Perdió práctica Yo también, coño Olubi Como las rusos ¿Pero por qué nunca nos tocan Black Ops, tío? En serio Porque somos mala gente Somos mala gente Ah, no me sale nadie Solo uno ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué mal? Todos tienen el nombre de tus amigos, eh Hombre A ver tú Voy a tirar el kiwi Venga, tíralo Si queda poco para que esté terminada la partida Oh, esos dos se han escapado Vamos Venir Estoy deseando Tío, nos han hecho unos cuantos puntos, eh Teníamos que haber hecho un cero Pues ya está Ya tengo mi paquete, voy a tirarlo Tíralo, tíralo, aprovecha Se está acabando el tiempo Joder, tío ¿Por qué tú tienes la racha bien puesta, si yo no? Tenías que haberlo mirantes Es que son las mismas para cada uno Yo también tengo el paquete Ahora lo vas a ver Ah, que tienen las mismas Sí, sí Mierda, me he hecho una doble baja y no me he muerto Pero si me han disparado a mí mismo, casi Joder Lo estás dejando pelado, eh Por aquí no pasa nadie Te aguantas, son un anual Joder, tío Joder, tío, esto no vale Abusón, abusón, que yo solo he hecho 20 bajas Ya, ya, tú cuando hagas tu 25, paras Si es que por eso me pongo un francotirador Si es que te lo estoy diciendo No me escuchas, ponte francotirador No es mi culpa que te lo digas acá antes que yo Vale, no maten a nadie Llema al pollo de los 5 que faltan He tirado el B50 fuera del mapa Vamos, vamos Ahora voy a seguir para abajo cuando falte uno, ¿vale? Así hago un epife Y me matan No, lo he matado con cuchillo el último Me lo voy a jugar, venga Estoy así de loco Joder, no puede ser Tengo el paquete aquí encima ¿Pero dónde se ha caído? Coge el mío que está por ahí abajo Si es que no ha desaparecido ya ¿Has tirado también otro? ¿Aquí hay dos paquetes? Aquí solamente hay uno, loco No, lo han tirado antes, hace rato Vale, a ver cuánto me quedan ¡Dios! Me quedan tres Soy tonto Tírala esa Oh, se me ha escapado Venga ya, tío Vale, 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 vale Acaba la partida, acaba la partida Oh, oh, venga, voy para abajo Venga, vamos, ha pasándolo bien No, tío, no Oh, que son muy buenos, tío Son muy buenos ¿Quién ha sido el cabrón? Te vas a cagar Tú te abre cinco dedos, venga, a dos, estoy más bajo Vale Joder, tío, sin muertes, venga tú, chaval Solo he matado uno y casi me muero Oh, he matado dos Venga, 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 baja final Jugón, jugón ¡Oh! Que cabrón, eso no tiene que haber dejado a mí Vale, esto no vale, tío Sí, sí que vale Lo dice la ley ¿Qué ley es esa? A ver cómo ha sido tu última baja Guau, guau, qué mal, qué mal, qué abusón Eres un abusón, ¿eh? Eres un abusón Esa distancia Bueno, hasta aquí el vídeo Like y todo lo demás Este ha sido corto, pero haremos algún otro más largo con las bajas máximas Intentaremos hacer lo mejor Bueno, despídate si quieres Venga, ahora, también pasa por mi canal Chacal2096, lo que pasa es que yo no subo vídeo, pero bueno Suscribiros, ya que estáis Pa, que si no vas a subirla Sí, luego subiré Ja, ja, ja